Muy buenas a todos gente del Youtube Ha pasado una semana, si ha pasado una semana Y aunque he querido entrenar un poquito a este juego La verdad es que no he podido entrenar demasiado Solamente entrené un ratito anoche Me voy a atrever, me voy a atrever Voy a atreverme a jugar otra vez online en este juego Aunque solamente he entrenado un ratito anoche Con un colega, que ni siquiera he entrenado con gente Solo con un colega Voy a intentar echar una partida con gente Además voy a hacer partida de rango Yo con dos cojones ahí Además al azar, porque es que yo soy así No me gusta seleccionar personajes, vamos a jugar al azar Aquí, a la aventura Y si me vuelven a hundir, pues nada, habré perdido mi propio reto Pero no importa, por lo menos lo hice Con honor Sin hacer trampa Hombre Bueno, este ha hecho 17 peleas Yo 12 Vamos, todas con un colega Le doy Vámonos Vale, me ha tocado Luffy modo hardcore Brook Y Baggy Se han pasado un poco con los pechos de estos mujeres, ¿no? Creo, creo, ¿eh? No sé No Parece ser Vámonos ¡Me estoy cubriendo! ¿Cómo es eso de cubrirse y que pasen de ti? Vámonos, venga Vaya 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 Vaya, que hostia me está dando, tío Vale, vale Venga, venga Vámonos Vaya Ah, venga, mierda, 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 joder, tío, es que, ¿cómo hace eso a la pilla, tío, de cubrirse en el momento santo? ¡Míralo! Me cago en tu padre, tío, joder. Hala, ya está, ya tengo un personaje menos, tío, joder. Vámonos. No sé, podría darle, podría darle, estaría bien. Ahí está, así me gusta. Sí, sí, quiere que me lo coma, quiere que me lo coma. Ya está, estoy muerto ya, estoy muerto. Ya está, ya está, ya he perdido, ya he perdido. Ya he perdido, no pasa nada, pero es el primer combate, primer combate y la diferencia ha sido muy grande, la diferencia ha sido muy grande, joder. Finalizar batalla, sí, vamos a echar otro combate. Vale, hostia puta, está pegado 1200 millones de veces, pero bueno, venga, no pasa nada. No pasa nada, no hay miedo. Tío, pero ¿por qué me tocan personajes que no se manejan? Claro, porque los pongo al azar, es que eso es así. Vámonos. No sé, no sé exactamente cómo va, no sé exactamente cómo va, este personaje es la primera vez que lo manejo. Bueno, yo te pego de hostias y punto. Ah, mierda, 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 ven, 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 que te doy de hostias, ven, ven. Nada, yo. Eh, 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 me ha dado, me ha dado, me ha dado, sí, sí, me ha dado. Eh, 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 eh. Pero, si me estoy dando a cubrirme, o sea... Ven, ven, anda, ven. Qué habla, qué habla. Mierda. Vámonos. Ven, ven, anda, ven. Ven para acá. Ah, mierda. Eh, 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 mierda, me ha roto la guardia, que hijo de puta. Oh, qué cabrón me dio. Vámonos. Anda para ahí. Venga, vámonos. Venga, vámonos. No. Quiero nada más que quedará, Marco. Eh, 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 eh. No tengo de turbio y no me gusta. Sabía yo que se me lo pongo. Ahí esta, si sabia que iba a intentarlo ahora. ¡Ay, madre! ¿En serio? Joder, tío, en serio. Anda, ven pa' acá ya, venga pa' acá ya. ¡A tomar por culo! Joder, segundo combate y voy y gano, por supuesto que sí. Venga, tercer combate y tengo que ganar. Además, contra un tío chungo, ¿eh? Llevaba cincuenta y tantos combates ahí ganando. O sea, cincuenta y tantos combates jugados. Finalizar batalla. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Tengo que ganar, tengo que ganar. Vale. Veremos a ver. Este tío ya tiene su grupo de jugadores, o sea, él juega siempre con eso. Yo no tengo ni idea. A ver, me ha tocado este hombre. Lao, Sanji, Jinbei. Vámonos. Vámonos. ¡Ah, mierda! Ven, ven, ven. Venga. ¡Me cojo! ¡Dios, me ha quitado! Vámonos Podría morir Ven, ven, ven Ven que te voy a reventar por la espalda ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿El movimiento de esa guita media vida? ¿No? Como si no hubiese peleado ya con él por internet, hijo de puta, no me lo hicieron ayer Ven para acá No pienso dejarte huir Hostia, 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 ten cuidado Eh, 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 que me está ocurriendo No ¿Qué? ¿Qué? Anda para ahí A tomar por culo, cabrón Ven ¿Qué? ¿Qué quiere? Uy, 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 lo que estoy metiendo, chaval ¿Qué? Ven, 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 ven A tomar por el puto culo A tomar por el culo Ya está, no hay más Soy el puto vencedor de este juego Solamente me ha hecho falta jugar anoche Para joder a todo el mundo Bueno, pues aquí nos vamos a dejar Aquí vamos a quedar el reto El reto que yo he ganado El reto que yo mismo he ganado Porque la semana pasada Jugué este juego por primera vez No hice nada Vosotros lo visteis Me pegaron una paliza brutal Una tremenda paliza espectacular Que no hice nada Solo recibí y recibí y recibí Y me ha bastado un día Un día En internet Un día Para aprender a jugar Y ganar a la gente Y ya sabéis que me encantaría Que le dieseis un like al vídeo Que compartieseis Que sabéis que eso me ayuda muchísimo a crecer Que comentéis aquí abajo Que sabéis que me encanta leer los comentarios Siempre os lo digo Y por supuesto que os suscribáis al canal Si queréis ver más vídeos de este tipo de contenido Y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y ya sabéis que no tanquiste Así que éramos放c imaginos UwK UwS Música UwK 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 UwK